Tenemos a Gabriel Moreira con nosotros jugando en la octava categoría del torneo metropolitano Guido Tenis Pro. Está enfrentando a Diego Pioanelli en la cancha B de Pasco Tenis. Un partido algo cambiante, donde ambos juegan un tenis similar por momentos agresivos, por momentos de control. Pero Gabi está mostrando mejor variación en algunos puntos. Tocando la pelota, haciéndola jugar corta. Se la hace complicada. Y Diego cuando le entra, ataca muy fuerte con el revés. La mete bien profunda y complica. Obviamente Gabi tiene su recurso. Es un gran conocedor de este tipo de batallas. Y no se deja vencer así nomás. Le juega en Slice. Corto. Intento hacer lo mismo Pioanelli, pero queda muy corto él. Está como fatigado tal vez. No sé si lesionado será la palabra, pero... Se lo noto incómodo a Gabi en este momento. Gran pelota de Pioanelli, jugando profundo. En este caso, sobre el drive. Tiene igual la chance Moreira de cerrar y lo cierra. De buen modo, al descanso, con su saque en el bolsillo. Y la chance todavía de mantenerse vivo en el torneo. Ahí vienen los muchachos. Cambio de lado nomás. Nos vamos de la cancha B de Pascotenis para el circuitotenis.com Leandro Ferrari.